Oigan, fíjense que no hay plazo que no se cumpla. Y ha sido Ricky Martin con su sensualidad, su presencia, su ritmo, sus éxitos mundiales. Cumplió su promesa con el público mexicano. El puerto roqueño se entregó no al 100, sino al 200% la noche de anoche. Y él no dudó en alzar la voz a favor de las mujeres. Ricky Martin una vez más conquistó la Ciudad de México. Fue con su Tour Movimiento, donde demostró por qué es el astro boricua que ha cautivado a millones de almas en todo el mundo. La noche de este martes, 8 de marzo, el cantante se presentó en el Foro Sol con un lleno total. En un espectáculo dedicado a las mujeres que han sufrido de violencia de género. Ricky Martin mandó un mensaje de amor a aquellas que han perdido la vida. Mientras el escenario de luces multicolores cambiaba al violeta en señal de respeto. Yo, yo celebro a la mujer todos los días del año. Todos los días del año. Pero hoy estoy aquí luchando por la mujer. Hoy se lucha por la mujer en todos los países. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Este show va dedicado para ti, para las que están presentes, para las que no están presentes, para las que ya no están con nosotros. Dejo mi alma en este escenario por ustedes. Una vez más, gracias, gracias, gracias por donos la vida. Gracias México. Gracias a ti mujer. Muchas gracias. Dicha presentación se convirtió en todo un éxito, pues el puertorriqueño hizo que sus fans de todas las edades recordaran sus grandes temas, como Libby y la vida loca, la bomba, fuego de día, nieve de noche, María y pégate, entre otros más. Poniendo a todos presentes a cantar y a bailar. Es una pérdida que va cambiando tu vida, una gotita de nada, vuelve loca, loca, divertida. Ricky Martin agradeció al público mexicano como solo él sabe hacerlo, acompañado de sus bailarines y de espectaculares coreografías. Su gira también recorrerá ciudades como Monterrey, Guadalajara, Veracruz y Querétaro. Hay muchas que me tiran, pero para serte sincero no quiero a otra. Bailando, sudando la gota, ese licor que tiene en la rota, eso allá atrás como te rebota. Uy, grande está que flota. Flota, flota, flota. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. ¡Ay! El señor Don Ricky Martin. ¿Qué tal, eh? Estrella entre las estrellas. Así es, así es. Pero mira, dices que a ti ese recinto no te gusta. No, no me gusta. Pero es que también ya él, un auditorio, pues ahora sí que lo sobrepasa y por mucho. Y una arena Ciudad de México también. Pero a mí, la verdad, las condiciones del forzo a mí no me gustan. Sí, sí, es comprensible, es comprensible. Pero pues ahí estuvo la gente, aunque solamente te voy a decir que sí, las personas, el respetable, se quejaron de que fue apenas una hora de concierto, Gustavo. ¿Es en serio? Sí, una hora. Entonces hubo en ese sentido reproche, recriminación. Porque, oye, tardabas más en llegar, tardabas más en lo que, pues ahora sí que el metro o el transporte en el que... O donde estacionas el carro, la caminadota que tienes que dar para una hora. Entonces eso sí lo leí mucho en redes sociales de que, pues ahora sí que Ricky Martin, este, con reloj en mano, una hora. No, pues le hubiera echado un poquito más, ¿no? Porque, fíjate, hasta el pesado de Luis Miguel, cuando hacía conciertos de Palenques y demás, 90 minutos. No regalaba ni 10 segundos más, ya sabes cómo es, ¿no? No, pero aquí. Y también vi mucho, eso sí, estaba lleno, pero vi mucho acarreado, ¿eh? También vi mucho acarreado, estaba por ahí. Ah, en primera pila me dijeron que estaba, pero mira, 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 así aquí, así, así, David Cepeda. No me digas. En primera pila, en primera pila, con mucha euforia. El cantante. Exacto. Y también me contaron, él sí pagó boleto, ¿eh? Él sí pagó boleto. Cepeda. Pero que los que sí estaban, hubo mucho acarreado, como Odalis Ramírez, Erika Buenfil, José Ron, ya sabes de esos que de pronto les dicen, tenemos, nos quedaron unos palcos sin renta, vénganse. Ya ves que son caros los palcos. Yo me supongo que sí. Sí, porque ya es donde puedes también tener mesero, o sea, de esos palcos muy acá, muy popis. Sí, muy popis, muy popis. Oye, este, a mí el Foro Sol, la verdad, las cosas, yo prefiero no ir. Pero si te hubieran llevado de acarreado. No, 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 Gustavo. No, yo tengo mi palabra. ¿A qué voy si es un lugar que no me gusta? No me gusta la entrada, no me gusta el acceso, no me gusta lo que se tiene que caminar ahí. O sea, no, yo prefiero no ir. Pues hoy se representa en ese mismo recinto, que tanto te choca y que le tienes asquito, Mark Anthony. Mark Anthony. Oye, fíjate que el viernes estábamos en Mist y ahí en Antara. En el Total Play y resulta que ahí estaba Mark Anthony. Mira. En el mismo lugar, con la novia, mesa con mesa con Héctor Vargas. Aquí mi compañero. Está, Héctor Vargas. Estaba bailando. Y estaba que, pero... Con su novia. Sí, pero bien, o sea, nada de que con un cien guaruras ni nada. Nada, nada. Pasó low profile, perfil bajo, desapercibido. ¿Quién es la novia? No sé. Dice el señor Vargas que la conoce muy bien, que es una exreina de belleza. Mira. Oye, algo debe tener ese flaco que ha tenido mujeres bellísimas, ¿eh? Sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Este, como dicen, el que baila sabroso, ya sabes que es regla del otro. Coito sabroso. Baila sabroso, coito sabroso. Yo no bailo también, pero... No me interesa. Me recomiendo. No me interesa este. No me interesa comprobarlo. Me recomiendo, me recomiendo. No me interesa comprobarlo.